¡Y aquí están las porristas de las noches! 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 A un final de tres ocho. Ya saben, muchas tres ocho. Ponme la repetición para que vean cómo se equivoca acá. Ya están ya están trabajando. Ahí va, vean. Ahí va, antes. Sube, sube, ahí va, vámonos. Moroco, moroco, regresa de moroco un poquito más, por favor. Qué malo eres, Roger. Fue como unos tres minutos antes, moroco. Vámonos. Ahí se iba a acabar la canción. Era el gran final, ahí. Ahí está. ¡Y ya no supieron qué hacer! ¡Eres malo, Roger! Les seguimos bailando.